Bueno, buenas tardes con todos, otra vez damos reinicio a las conferencias. Vamos a iniciar el tercer módulo titulado La dieta mediterránea, la más sostenible. Para este módulo vamos a llamar a Esteban Tapia, quien es profesor de cocina ecuatoriana, es profesor de cocina ecuatoriana, etnogastronomía, preparación de titulación, cultura gastronómica en áreas de vinculación e investigación de la Universidad San Francisco de Quito. Miembro del Instituto de Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad San Francisco de Quito, consejero de Slow Food para la región andina, coordinador de Slow Food para Ecuador, miembro de la Alianza de Cocineros, coordinador de investigación y patrimonio alimentario del Ecuador y hoy nos acompaña con la presentación La dimensión ambiental, huella de carbono, hídrica y ecológica. Le recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, un gusto tenerles a todos aquí en la Universidad San Francisco de Quito, esta es su casa, vengan cuando quieran, cuando quieran conversar, cuando quieran comer, cuando quieran discutir, cuando quieran pelear también podemos hacerlo con muchísimo gusto, estamos abiertos a todo. Agradezco muchísimo a la Embajada Italiana, a la Cámara Binacional, también a todos quienes han hecho sus exposiciones en las horas de la mañana, muy interesantes y nos dejan mucha tela y mucho hilo que cortar y me encanta eso. Me pidieron que hable un poco sobre la visión de los alimentos de la dieta mediterránea y cómo un poco también a través de las huellas de sostenibilidad que nosotros tenemos, podemos adaptarla, algo que ya hablaron, a la comida nacional, a la comida ecuatoriana también. Entonces empecemos, porfa. Bueno, quiero contarles un poquito de la historia, como escucharon, yo pertenezco a una organización que se llama Slow Food, Slow Food tiene su sede en el norte de Italia, en un pueblito pequeñito muy lindo que se llama Bra, que está a una hora de Torino. Es la sede, por ejemplo, donde se cosecha la mayor cantidad de trufas blancas y tiene una comida muy especial, muy llena de tradiciones, como casi todos los lugares del mundo. Yo no conozco un lugar en el mundo que uno pueda decir, esta comida, esta cocina no está buena, todas las cocinas están buenas. Entonces nace en 1986, cuando un activista que se llama Carlo Petrini, con un grupo de amigos encuentran que en Roma estaban poniendo la sede de una empresa multinacional que se dedica a la venta de hamburguesas y papas fritas, no voy a decir cuál es, pero tiene una M como signo. Y entonces se indignan un poco y dicen, no, no puede ser que en pleno centro cultural italiano llegue algo como esto y tenemos que rescatar nuestras tradiciones. Entonces él con otros activistas se ponen un puestito de pasta y vendían la pasta con una salsa pomodoro y con queso parmellano, parmellano rellano. Y entonces a la gente que iba a comer le decían, no, mira, no entres a comer esto, mejor come algo que es nuestro, que trasciende la cultura y muchas cosas más. Fue tan poderoso este movimiento que antes de un año la sucursal de esta transnacional tuvo que cerrar y ellos tenían mucha gente que iba a comer esta pasta. Y entonces crearon este movimiento que se llama Slow Food para la defensa de las tradiciones de la comida italiana en un inicio y de la dieta mediterránea concretamente y se funda ya oficialmente en 1989. Ahora tiene presencia en 150 países en el mundo, 100 mil activistas que somos parte de esta organización y se calcula más o menos un millón de personas que se activa alrededor de los temas que maneja Slow Food a nivel global. Hablando un poco de los pilares que tenemos como organización, de aquí hasta los próximos 10 años vamos a trabajar en tres cosas concretas. La una es la educación, la educación porque creemos que la educación transforma el mundo de forma positiva, de hecho por eso yo estoy trabajando en educación, porque creo que con los jóvenes brillantes que tiene la universidad, que están dedicados al estudio de la gastronomía, de la hospitalidad y en realidad de todas las carreras que se enseñan acá, se puede contribuir a cambiar de forma positiva este planeta. Aquí pasa algo muy interesante, nosotros en la universidad somos una universidad que crea en las artes liberales y esto para resumir así como brevemente, decimos que todo conocimiento humano es valioso, tanto el formal o el académico como el informal, como el que se da por ejemplo en el campo, en la agricultura, en la cocina y en otros más y hacemos que se dialogue de la misma forma. Y por esa razón todos los chicos que estudian en la Universidad San Francisco tienen que tomar una clase que se llama cultura gastronómica y entonces cultura gastronómica se da a todos, no importa si estudias medicinas, si estudias leyes, si estudias nutrición, si estudias gastronomía, si estudias bueno, artes, comunicación, todos tienen que tomar esta carrera porque creemos que con la gastronomía uno puede contribuir primero a ser un factor positivo en este planeta, pero otro, también sabemos que con la cocina y en la mesa se pueden resolver muchas cosas, negocios, amistades, matrimonios, bueno todos positivos pero bueno y algunas otras cosas más que nos hacen ver la importancia de saber comer y entonces esa es la razón por la que están ahí. Y luego tenemos algunos proyectos, mencionamos ya el de la alianza de cocineros, que somos cocineros que tenemos restaurantes, que estamos activados en algún momento hacia la alimentación y que practicamos la filosofía del slow food a través de muchas herramientas y una de estas importante, la dieta mediterránea. También los mercados de la tierra que son estos espacios de comercialización directa donde se encuentran productores y gente que come, es decir todos, para poder tener estas cadenas cortas y conocer lo que estamos haciendo. Luego tenemos también los huertos de slow food, que son huertos académicos que funcionan en los colegios, aquí en las universidades también, tenemos un pequeño huerto atrás de donde están nuestros talleres de cocina y con la clase de gastronomía nos encargamos de sembrar algunas de estas plantas y entender los procesos agrícolas. Y luego está el arca del gusto, que para mí es una cosa súper linda de decir y muy triste de entender, que es un catálogo donde se ponen los productos que están en riesgo de desaparecer, por la falta de uso, por la introducción de otros productos y muchas cosas como esta. Y con tristeza digo que ahorita nuestro catálogo está ya casi en los 6 mil productos, es decir que hay 6 mil productos en el mundo que están por desaparecer, porque los hemos dejado de comer, por una dieta industrializada, por muchas cosas más. Entonces, bueno, de esto se sacan los baluartes, que son productos ya específicos que desarrollan proyectos de vinculación y de investigación. Entonces, hablando un poquito y para ponernos en contexto sobre la visión de slow food en la dieta mediterránea y cómo aterriza posiblemente en nuestro país, hay tres cosas que nos habíamos puesto en el tema, las huellas de la alimentación, que yo estoy seguro que tiene que ser una decisión libre. La universidad promueve entre sus principios la libertad. Entonces, yo sí creo que es libre el que quiere ir a esta transnacional y comerla, no hay problema si lo hace, siempre y cuando esté informado de qué es lo que está comiendo y qué es lo que eso tiene como consecuencias, primero a su salud y después a la salud del medio ambiente, que está súper relacionado. Entonces, bueno, la huella hídrica que se vincula generalmente al tema de cómo el agua, todo el agua que nosotros utilizamos para producir un alimento y hablando un poco de lo que mencionaba el doctor, el chef, todas las personas que intervinieron antes, ¿por qué es mejor producir y consumir menos carne? Porque lo que se utiliza para hacer un kilo de carne en agua es impresionante, en relación, por ejemplo, a lo que se necesita para producir un kilo de proteína vegetal. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que comer es un acto político, que cada vez que ustedes se llevan una cucharada a la boca, están decidiendo cuál es el sistema que debe predominar en el mundo, uno entiende el por qué de pronto debería comer más productos locales basados en la agricultura familiar y no productos industrializados que vienen de unas barbaridades, como por ejemplo el otro día leíamos en una clase que para producir nuggets había pollos que se criaban en Estados Unidos, los sacrificaban y viajaban congelados a la China, en la China se hacían los nuggets y regresaban a Estados Unidos para ser consumidos en las cadenas. Y uno dice, somos tontos o qué nos pasa para hacer cosas como esas, pero realmente así es como funciona la industria de los alimentos de mala calidad, basados en simplemente rendimientos económicos y no en nada más, no en la salud, no en la identidad, no en la cultura, no en todo lo que sí involucra otro tipo de alimentación más consciente. Entonces, bueno, ahí está el tema de la huella de carbono, ahora se habló mucho del tema de las huellas de carbono, de estas compensaciones de bonos que se puede hacer a través, por ejemplo, de la agricultura, de algunas otras cosas más, creo que podríamos hacer un foro sobre esto y nos faltaría tiempo, pero de todas maneras creo que todo está relacionado al acto de comer, a cada cucharada que ustedes se llevan a la boca. Entonces, la salud humana y la salud del medio ambiente estarán estrechamente vinculadas. Si yo les pongo un ejemplo, por ejemplo en el Ecuador, cuando yo digo, ¿cuál es la cocina más rica, más tradicional, la que ustedes creen que tiene mayor potencialidad para ser conocida en el mundo? El 90% de la gente dice la comida manavita, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero yo cojo los datos de la Insanud, que son los datos que nos dan los reportes de salud del país y encuentro que Manaví es la provincia que más problemas tiene de malnutrición y entonces yo me voy al mercado de Porto Viejo y pregunto, ¿cuál es el mejor puesto para comer? Y me dicen, ¿dónde el gato? Y entonces voy donde el gato, obviamente es un tipo de ojos verdes, y entonces le digo, ¿qué es lo que usted vende? Y me dice el estofado de pescado y me ponen una cosa así de arroz, tres pedacitos de pescado y un poco de la salsa en la que se cocinó. Y eso es lo que la gente reconoce como lo mejor que hay. Y entonces digo, ¿qué está pasando aquí? Y regreso a ver el campo en Manaví y de pronto veo que las fincas manavas, las fincas montuvias ya no son espacios de biodiversidad, son espacios de producción de dinero a través de la agricultura, por ejemplo, el maíz para las fincas, los monocultivos de cacao o de plátano y la gente dejó de producir comida y pasó a producir dinero y con ese dinero compran comida que no es buena, por ejemplo, arroz, pasta y gaseosas. Y entonces cuando vamos entonces a la relación entre lo que se come en el plato y lo que se produce… Pasta, perdón, pasta de mala calidad. Y entonces, claro, cuando yo veo la relación que existe entre los colores en el plato, por ejemplo, Patty nos decía que tiene que tener mucho color, tiene que tener mucho color y si yo cojo un plato basado en la dieta mediterránea, encuentro cinco, seis, siete, ocho colores, pero si veo lo que estamos nosotros comiendo, comemos uno o dos, es decir, papas, fideos y arroz. Muy bien, y entonces ahí encontramos una contradicción y un problema dentro de esto y yo creo que toda la declaración de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad y todo lo que se hace alrededor de la dieta mediterránea puede servir de inspiración para recuperar nuestros sistemas alimentarios, para entender con los estudiantes de gastronomía por qué nosotros tenemos que basar nuestra comida en la biodiversidad, en todo ese entorno que provee color, que provee sabor, que provee placer. Entonces, ustedes vieron un ejemplo de esta salud y ahí está el otro ejemplo, el lado al que no queremos ir con esa cocina y no quiero satanizar las cosas, como decían, no es bueno o malo, cosas así, creo que uno tiene que buscar el equilibrio y buscar el equilibrio, pero a través de decisiones informadas, importantísimo tener esa información. Entonces, dentro de la visión de Slow Food, Slow Food adopta como símbolo un caracol, ¿por qué? Primero por lo lento, porque creo que las cosas que se hacen despacio, que se hacen pensando, que se hacen sintiendo, tienen una mejor relación con lo que se hace de manera rápida, buscando solamente productividad y dinero. Y entonces, después encontramos esto, que el alimento del día tiene que ser relevante, entonces, ¿dónde parte el alimento? En la agricultura, si desconectamos la agricultura de la comida, vamos a tener una comida vacía, sin historia. Si nosotros volvemos a vincular esa relación, es decir, en los restaurantes, por ejemplo, el chef hablaba un poco de la comida grumet, y decía, la comida grumet no es mi favorita, y yo me voy un poco a los orígenes, a los conceptos, y digo, ¿qué es grumet? Realmente grumet es algo, por definición, que lo disfruta una persona o que lo entiende una persona que se denomina grumet, es decir, que entiende esos procesos de agricultura, de transformación, de cultura, de territorio, de identidad, y después los plasma en un plato, y entonces, como toda comida, hay comida grumet buena y comida grumet mala, lo que tendríamos que hacer es potenciar esa comida grumet, o esa alta cocina, que tiene esos complementos, que tiene esa identidad y esa historia que está detrás. Después, obviamente, tenemos que pasar al tema de la mesa, y cuando vi el tema de la imagen que pusieron de la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, si ustedes se fijaron en la parte de abajo, había dos imágenes que son súper importantes, la una era la actividad física, el mantenerse activo, el salir, el caminar, el disfrutar el ambiente, el hacer muchas cosas así, pero en el centro estaba una mesa, y en esa mesa había gente compartiendo, y entonces muchas veces nosotros hemos perdido la capacidad de disfrutar alrededor de la mesa, ¿por qué ya no nos sentamos en las familias?, ¿por qué no nos sentamos con amigos a conversar un poco y a disfrutar un ambiente relajado?, así como aquí nos gustan las cangrejadas, ¿no es cierto?, que duren cinco, seis, siete horas, tendríamos que volver a retomar eso en nuestros hogares, en nuestro día a día, el poder sentarnos a conversar y disfrutar de la mesa, eso también es salud y eso también es bienestar, y está reflejado en la pirámide de la dieta mediterránea. Si es bueno para ti, lo será también para el medio ambiente, y ahí viene nuevamente este tema, ¿por qué nosotros, por ejemplo, poniendo un ejemplo claro de la cocina latinoamericana tal vez, el maíz, nosotros en el Ecuador tenemos 12 de las 19 variedades de maíz que hay, y cada variedad tiene más o menos 10 tipos distintos de maíz, es decir que fácilmente en el Ecuador encontramos 120 tipos de maíz, ¿y qué hacemos nosotros con eso? No sé, humitas, tamales, chuchuca, bueno, un montón de cosas, si hubiera una sola variedad, estaríamos limitando a un solo tipo de producto, y ahí pasaría lo que nuevamente Estefano nos decía, vamos a tener una comida triste, y nosotros promulgamos el placer de comer, hay que reconocer y hay que disfrutar nuevamente de ese placer de comer que se encuentra alrededor de las mesas. Entonces, la idea es que nosotros nos basemos en estos tres principios que tiene el movimiento Slow Food, el primero es que la comida tiene que ser buena, ¿qué significa buena? Que sea placentero, reivindicamos el placer de comer, sin tener vergüenza del placer, yo no sé por qué muchas veces nos han hecho creer que sentir placer es malo, es todo lo contrario, es bueno. Después, vemos que la comida tiene que ser limpia, es decir que en los procesos de producción, cultivo, pesca, recolección, en los procesos de cocción en nuestras cocinas, y en los medios donde se consume, se afecta lo menos posible el medio ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que por ejemplo somos aliados de la agroecología, que somos aliados de la permacultura, que estamos pensando en la regeneración, ya no basta con dejar de dañar, ahora tenemos que regenerar nuestros sistemas alimentarios, partiendo obviamente desde la comida, desde lo que nos llevamos a la boca. Y luego vemos que la comida tiene que ser justa, porque no es justo que un campesino no pueda vivir dignamente con su actividad, que tal vez es la más noble del mundo, pero tampoco es justo que si yo quiero comer sano, me voy a la percha de productos orgánicos, y una lechuga me cueste 8, 10 o 12 veces más, que lo que me cuesta otra. Es decir, necesitamos tener acceso a esa posibilidad, de basados en la dieta mediterránea, equilibrar nuestra salud, equilibrar nuestra cultura, y tener una mejor alimentación para todos. Entonces, la mesa, tan importante, si ustedes ven ahí algunos de los elementos que pueden ver en la parte de dibujos, se habla justamente de la dieta mediterránea, promover el consumo de productos frescos, de legumbres, de hortalizas, promover el consumo de un buen pan, tomar bastante cantidad de agua, disminuir la cantidad de carne, pero no sólo la cantidad de carne, sino la calidad de carne. Hablaba muy sabiamente el doctor del tema de los antibióticos, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no debo tomar antibióticos de forma irresponsable, sin una receta? Pero pensemos que, por ejemplo, los sistemas industriales de producción de animales, por ejemplo, de aves, para que las aves no se enfermen, les llenan de antibióticos, y se ha demostrado que muchos de esos antibióticos permanecen en la carne, y de pronto yo empiezo a comer esa carne, y estoy comiendo antibióticos, y hay gente que sin haber tomado pastillas, sin haberse inyectado antibióticos, tiene antibióticos en su cuerpo y proviene de la alimentación. Y eso nos tiene que hacer reflexionar qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que les damos de comer a nuestros clientes, en el caso de los restaurantes. Aquí Chef Roberto, qué gusto encontrarte a los tiempos, él tiene un restaurante de cocina italiana, en Salinas, y entonces estoy seguro que él cuando llega y le sirve a su restaurante, es como con el cuidado y el cariño que le debe servir a sus hijos, ¿no es cierto? Y entonces yo no puedo a un cliente darle algo que sé que le va a hacer daño, así como un médico no puede recetar indiscriminadamente antibióticos, yo tampoco le puedo dar a través de la comida, hormonas, antibióticos, y un montón de cosas que no están bien. Y entonces, pasamos a algo que a mí me gusta muchísimo, que se llaman GABAS, guías alimentarias basadas en alimentos, suena como redundante, pero muchas veces lo que comemos no es alimento, es increíble. Y entonces, yo hago una comparación de la pirámide de la dieta mediterránea, con esta que es la guía alimentaria del Ecuador, y encuentro mucha similitud. Si ustedes ven, hay un cucharón, ¿no es cierto? Que es un símbolo nuestro, de nuestra cultura. Y ese cucharón, la parte de arriba, tiene el 50% de frutas y vegetales, es decir, hortalizas, legumbres y todo lo demás. Y así es como nosotros deberíamos construir nuestra dieta, y pensábamos así. Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, cuando ella pensaba qué comer, abría el refrigerador, y cuando abría el refrigerador decía, a ver, tengo zucchini, tengo papanabo, tengo remolachas, tengo zanahorias, tengo esto, y ahora qué hago, pensaba lo que iba a hacer. Y después decía, hay algo de carne, y si había, lo ponía, y si es que no había, no pasaba nada. Teníamos otra forma de ver. Ahora en la mayoría de los lugares se abren los refrigeradores, y lo primero que se ve es la proteína animal. Tengo carne, tengo pollo, tengo pescado, tengo cerdo, y si no tengo alguna de esas cosas, ya no tengo que comer. Y después se piensa en los vegetales como un complemento, y ahí sí hay un llamado de atención, y un jalón de orejas a todos los que hacemos cocina profesional o los que educamos para la cocina profesional. Muchas veces nos centramos tanto en la proteína que los vegetales quedan para la decoración, para ponerle con una pinza o un germen o una florcita, que muchas veces no sabemos ni a qué sabe, ni de dónde viene, y con eso creemos que estamos haciendo alta cocina. Entonces, nos desconectamos de algo súper básico. Deberíamos pensar primero en esta parte que la cocina mediterránea nos enseña, la dieta mediterránea, basarnos en vegetales. Después ustedes encuentran la parte de carbohidratos que está ahí en azul y una parte de proteínas animales y sobre todo esto de grasas buenas. Y ahí es otra cosa que tenemos que pensar. En la dieta mediterránea, por ejemplo, se nos dice que consumamos aceite de oliva y yo creo que no hay cosa más rica que el aceite de oliva. En su sabor, ¿no es cierto? Cuando yo cojo una cucharita y lo pruebo para ver cómo lo uso, si lo uso como un aderezo, si lo uso como parte de una elaboración o algunas cosas más. Me quedo pensando un poquito en el tema de la fritura que mencionaba Patti, porque yo creo que hay que tener cuidado con las frituras profundas, sobre todo las frituras que sobrepasan el punto de humo y ahí es algo que tenemos que tener más cuidado. Pero aquí no, lastimosamente cuando ustedes ven la cocina tradicional, me voy a una hueca o a un restaurante y encuentro que no sé cómo lo hicieron tan bien, que de pronto voy y encuentro un paquete de plástico que dice manteca tres chanchitos y entonces digo tres chanchitos, le doy la vuelta y dice manteca vegetal hidrogenada con sabor artificial a chancho y entonces claro, si alguien lee esa etiqueta hay que santiguarse, no decir ojalá no se mate y uno piensa seriamente en esa información que decían cuando las etiquetados en los videos que nos enseñaban, el etiquetado debería estar ahí para darnos esa información, para decir qué es, cuando aquí atrás lo escondemos, lo ponemos en letras chiquitas para que nadie lo vea y esa también es un ejemplo que deberíamos seguir de la dieta mediterránea para ponerlo de forma positiva en nuestro comer en el día a día. Y luego encuentran ahí la parte de pesca, recolección, cultivo y todo lo que está allá en el mango del cucharón y en la parte de abajo van a encontrar ese tema de la actividad física, entonces hay gente bailando, gente subiendo escaleras, gente jugando y me quedé pensando si es que hubiéramos visto esto que se construyó en un proceso social, hubiéramos visto lo de la dieta mediterránea, yo estoy seguro que yo hubiera propuesto pongamos la mesa donde la gente está compartiendo la comida, en este espacio social donde se debe comer, que no es comer al apuro porque ya me atraso a clases o porque en el trabajo me dan media hora de comida y entonces me como cualquier cosa, la galleta, el yogur o las cosas así y entonces debemos pensar y reflexionar más acerca de nuestro impacto en nuestras decisiones y evitar, obviamente ahí están las partes que habíamos hablado, los embutidos, los dulces de forma industrial, las bebidas azucaradas y todo lo demás. Y entonces ahí me pongo también algo, cosa que encontré muy lindo en uno de esos materiales para la educación que hace Slow Food que primero hay que comer con alegría, siempre hay que comer con alegría, comer es un acto también de satisfacción personal, de placer y que también hay que romper las reglas de vez en cuando, si algún día tienen ganas de comer algo de comida chatarra, háganlo, no se limiten, es lindo hacerlo, como decían también que no sea todos los días y que no sea todo el tiempo, pero cuando somos muy estrictos en las reglas casi casi estamos obligando a que la gente las desobedezca, las cumpla. Y bueno, eso es todo por mí, muchas gracias. Aplausos. Perdón, que me estaba olvidando de una cosa, les quería comentar que en la universidad hay una comunidad de Slow Food que es de chicos, de estudiantes de gastronomía y de hospitalidad y vamos a hacer en el final del año un terra madre pequeño, que el terra madre es el encuentro de las comunidades del alimento de Slow Food, es uno de los encuentros más bellos que creo que hay en la cocina y en la gastronomía y lo vamos a hacer a finales de octubre, principios de noviembre, están invitados por favor a sumarse todos los que quieran, van a venir comunidades andinas, van a venir Roberto, estás invitado por supuesto y ojalá podamos coordinar un tema de presentaciones también alrededor de la dieta mediterránea y todo lo demás, invitados todos a este terra madre en Ecuador, muchas gracias.